Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a todas y a todos los diputados y diputadas presentes y, sobre todo, agradecer a los grupos que me han propuesto aquí para comparecer hoy. Yo me gustaría decirle que vengo de Andalucía. Andalucía, en 2014, es la primera comunidad del Estado español y de Europa, en legislar sobre dos principios novedosos, que eran entender las identidades trans como parte de la diversidad humana y no como una patología, como había estado manteniendo la Organización Mundial de la Salud, que, afortunadamente, ya en 2018 sí que hizo una declaración al mundo entero diciendo lo mismo, que las identidades trans no son una patología. Lo había hecho anteriormente, en 2016, la Asociación de Psiquiatría Americana, que digamos que es como la Biblia de la ONU, lo que dice la Asociación de Psiquiatría Americana, lo cumple la ONU. Así ocurrió en 1990 con nuestras y nuestros compañeros gays y lesbianas, que es la propia Organización Mundial de la Salud, dejó de considerar también la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? Nos lleva muchísimo tiempo y eso se ha notado el que la despatología, la patologización, al fin y al cabo, es una manera de, bueno, de estigmatizar a un grupo humano y también es la excusa perfecta para que los estados del mundo entero vulneren sus derechos, ¿no? Las personas Trump, es raro el país del mundo donde, de una manera más sutil, otros más brutal, no nos han negado, pues, el acceso a la igualdad de oportunidades, a las cuestiones más básicas, ¿no? Al empleo, a la salud, incluso podemos hablar de países como Brasil o como, por ejemplo, México, donde ya es la integridad física la que corre, la que corre peligro, ¿no? Solamente el hecho de vivir, ¿no? Pero, bueno, estamos aquí, le digo, el 2014 Andalucía aprueba una ley basada en unos principios, novedosos, autodeterminación y despatologización. Una ley que, afortunadamente, fue replicada rápidamente por Madrid, por Valencia, por Aragón, que incluso hizo posible que leyes anteriormente hechas para las personas Trump, como fue Navarra, como fue País Vasco o Canaria, hayan sido modificadas, actualizándola, pues, a estos nuevos principios, ¿no? Principios que, por otro lado, no son principios que nos sacamos de la manga, son recomendaciones, resoluciones y directivas europeas, incluso de la Organización de Naciones Unidas. Tenemos que recordar una resolución del Consejo de Europa, que fue muy importante, la 2048 de 2015, que recomienda a todos los países de Europa que, para acabar con las discriminaciones que sufren las personas trans, es imprescindible, por un lado, no tratarles como enfermos mentales y, por otro lado, reconocerles la autodeterminación. Que la autodeterminación, señoría, es la herramienta jurídica que hace posible que las personas trans seamos sujetas de derechos y no objetos de la medicina, no un sujeto tutelado, ¿no? Es algo paralelo. Bueno, vosotras sois todas muy jóvenes. Yo también tampoco lo he vivido, pero sí que tenemos que recordar, porque nos han contado, bueno, hace, el día 12 se celebró el día del voto para la mujer, ¿no? Pero las mujeres no podían viajar solas, las mujeres no podían tener una cuenta corriente, las mujeres no eran sujetas de derechos, ¿no? Y esa fue una realidad, hasta que poco a poco han ido consiguiendo una igualdad, una igualdad de la que yo celebro hoy. Ver aquí, en esta reunión, más mujeres que hombres. Un logro para las mujeres. Los felicito por haber recuperado el aire que os robaron. Y así estamos nosotras, las personas trans. Estamos, fíjense, hago yo siempre la reflexión que digo la discriminación de la mujer es una discriminación estructural que de país a país la puede condicionar por la situación cultural y geopolítica y económica, pero fundamental viene de un mundo hecho para hombre, pensado por hombre y solo para hombre, donde las mujeres fueron apartadas, tener que escribir obras con un seudónimo, a nivel de ciencia parece que eran más torpes que los hombres, bueno, y la representación política a veces brillaba por la ausencia. Todos eran señoros, eran señoros los que se sentaban en las tribunas y las mujeres casi eran ausentes de ellas, ¿no? Las personas trans no ocurre igual. Las personas trans vivimos en un mundo hecho por personas cis, cuando digo cis me refiero a personas no transexuales, donde las personas trans hemos sido apartadas a los márgenes de la cultura, de la ciencia, de la política, por eso casi carecemos de referente. No porque no tengamos mujeres científicas, no porque no tengamos mujeres académicas, no porque no tengamos mujeres poetas o mujeres artistas, sino porque hemos sido tan bien como a vosotras os tocó en aquel momento histórico apartada. Yo creo que es el momento, el momento mundial, lo dice la Organización de Naciones Unidas, de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en nuestro lado del continente, el Consejo de Europa. Es verdad que Europa, en cuestiones de derechos humanos, ha sido un poco laxa. Ha sido un poco laxa porque casi siempre son recomendaciones que recomiendan, pero que no obligan, ¿no? Yo creo que hemos dado un gran salto, creo que hace ni un mes tenemos que celebrar que sí que ya el Consejo de Europa o una Unión Europea reconoce el matrimonio igualitario en todos los países de Europa. Yo confío que en breve también la autodeterminación sea un principio jurídico que legisle en todos los países de Europa. ¿Por qué la autodeterminación? Porque os he dicho anteriormente, porque es la herramienta que nos devuelve la capacidad de ser sujetos de derechos. Y con esto tengo que decir las leyes, la ley esta que precisamente estamos hablando, que me la he leído, no es una ley de privilegios, señoría, no es una ley que aumente derechos nuevos, es una ley que garantiza que las personas trans tengan los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Es una ley que va a facilitar la mejora de la calidad de vida de las personas trans en todo ese espectro. Y me refiero porque va a posibilitar, si ustedes tienen voluntad, hacer un plan de política de empleo público para las personas trans, que no vivimos un desempleo, porque entre desempleo y exclusión hay un matiz diferenciador importante y la propia Organización Internacional del Trabajo, no digo la UGT, no digo la Comisión de Sobrea, no, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señala a las personas trans como uno de los grupos excluidos laboralmente y a lo que los Estados tienen una responsabilidad, pues para que no vivan. Yo creo que el trabajo es la dignidad de las personas, ¿no? Y creo que tenemos que ser todas valoradas por nuestras habilidades sociales e intelectuales y que los prejuicios pasen ya a un segundo plano y si una persona vale, vale y si no vale, no vale. Pero que no, a principio, por el hecho de ser trans, le cerremos las puertas porque las personas trans vivimos una pargel laboral. Esta ley puede dar respuesta a esto. Esta ley viene a cambiar el modelo de atención sanitaria porque tenemos que basarnos en los nuevos conocimientos y progresos. Si la Organización Mundial de la Salud no ve un trastorno, las identidades trans no pueden ser protocolos de atención donde todavía nos traten como enfermas o enfermos mentales, como ha ocurrido en España antes de 2014 a través de esas UTIG que se llamaron Unidades de Trastorno de Identidad de Género, que la primera fue situada en Andalucía, en Málaga, que después se trasladó ese modelo a Madrid, a País Vasco, a Cataluña y que puedo deciros desde la propia experiencia que fueron modelos psicocarcelarios. Y digo psicocarcelarios porque la psicología no estaba al servicio de la afirmación o de la ayuda a la persona trans, sino que era un cuestionamiento totalmente y se desprendía por el ítem de pregunta que nos hacían que tenían una persona enferma delante. Le preguntaban a las personas trans, lo digo porque tuve que denunciar ante la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía el modelo de atención, sobre todo las praxis en los itinerarios que nos hacían seguir a las personas trans para acceder a los tratamientos hormonales. Y nos preguntaban si nuestras familias tenían sexo, nuestros padres, con qué frecuencia y si eran satisfactorios, si nos duchábamos desnudos o vestidos, si íbamos en el autobús, si se nos venía a la cabeza violar a alguien, si habíamos intentado asesinar a alguien. O sea, con lo cual, mira, el Fiscal General del Estado de Andalucía, cuando yo le llevé los cuestionarios, se puso la mano en la cabeza y dijo esto no se le pregunta ni siquiera a un violador, porque es un atentado contra la dignidad de las personas. Bueno, pues como resultado de esas diligencias que abrió el fiscal, se suspendieron los ítenes que nos hacían a las personas trans en la unidad de trastorno de Andalucía. Incluso conseguimos cambiarle el nombre, mientras que no teníamos una ley, para que se llamara un nombre mucho más digno, unidad de transexualidad y no unidad de trastorno. Ese es el modelo que hemos tenido en España. Y lo que pedimos con estas leyes, y lo que ya existe en Madrid, en Valencia, en Aragón, en Navarra, en País Vasco, en Canarias, y próximamente aquí, será un modelo de atención que respete la dignidad de las personas trans, que sea un modelo de atención desde la proximidad, no segregatorio y basado en el consentimiento informado. Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso nos sitúa en igualdad. Que sea un modelo de atención, os explico cómo es en Andalucía. Entramos por la puerta de la medicina primaria y el doctor de medicina primaria nos deriva a la endocrino. Tenemos una en cada provincia de Andalucía, hay un hospital provincial donde hay unos endocrinos que nos tratan tanto a las personas de la ciudad como de toda la provincia. Y nunca previo una evaluación psicológica como requisito obligatorio, porque si no, de nuevo, estamos intentando ver que esa persona es una trastornada. Y por eso necesitamos evaluarlo. Esto no está reñido con el acampañamiento si se solicita de manera voluntaria, pero no como un requisito ya obligatorio a priori. Lo mismo que se ha extendido y con esta ley también, algo muy importante, el sistema educativo, cómo respetan en los colegios, en los institutos, en las universidades, no solamente al alumnado Trump, sino al personal docente, también al personal docente. Y entonces tenemos unos protocolos que también respetan la identidad de las personas y que se concreta en tres cosas. Permitirle el uso de la ropa de acuerdo al sexo con el que vive, el poder usar las instalaciones propias de su género y después no aparecer públicamente ni manera telemática con el nombre que la persona nos identifica, aunque sea en el que ponen el DNI. ¿Entra esto en conflicto? En ningún momento. La matrícula se hará con el nombre del DNI, los títulos obtenidos serán con el nombre del DNI. Pero no vulneramos un derecho que es un derecho que se está vulnerando cuando a mí públicamente se me expone con un nombre que no es el que yo siento. Eso es algo, es el derecho a la intimidad, es el derecho al honor, el que estamos vulnerando, el de las personas. Por eso es importante que en los listados públicos, que en los listados telemáticos aparezca el nombre social de la persona porque eso en ningún momento trae un conflicto legal a la hora de la matrícula, a la hora de los títulos obtenidos. Una vez que la persona ha modificado legalmente su nombre, pues podrá cambiar todos los títulos al nombre nuevo adquirido que además se le hace de manera gratuita porque así lo marca la ley 3.2007 que se aprobó en 2007. Con esto quiero decir, además normalmente los protocolos de educación van unidos, por ejemplo en Andalucía lo tenemos unido a un protocolo que hay contra el acoso, contra el MUBI en general. Un apéndice es el protocolo para personas trans, un apéndice del protocolo de acoso y al MUBI. Tenemos que recordar, desgraciadamente, que los jóvenes, según una encuesta realizada por la FELGTB, pues más del 75% de los adolescentes trans, pues han recordado mala experiencia en el colegio, que pueden ir desde el insulto, desde el acoso, desde incluso hasta palizas. Y tenemos que recordar, lamentablemente, a todos y a todas las personas que somos sensibles con un periodo de la vida, que es la infancia o la adolescencia, que precisamente hay cardenales que no dejan marcas, pero que son un maltrato también. Esta ley viene a proteger a la infancia con el mismo listón. Con el mismo listón, cuando los servicios sociales descubren que unos padres tienen unas condiciones no higiénico-sanitarias ni alimentarias, intervienen. Cuando un niño llega al colegio, todo lo decía, con moratones, intervienen. Pues cuando un niño trans, y eso, fíjense, lo dijo un señor, un señor conservador, pero fue titular de los medios de comunicación en Salamanca, Félix López Sánchez, que es psicólogo de psicología y sexualidad infantil, y él dijo, debería de estar castigada por la ley cuando no se permite a un menor transexual desarrollar libremente, del mismo modo que cuando se le da una pariza. Y así es, y así es su señoría, os lo digo, como persona trans. Mire, los menores transexuales, según un estudio que ha hecho la Asociación de Psiquiatría Americana, más del 80% piensan en el suicidio, más del 40% lo intentan y el 8% lo consigue. Es lamentable cuando esto sucede y en España, creo que en los últimos 6 o 7 años, se le han quitado la vida 6 adolescentes que no superaban los 20 años, 14, 16, 17, que después se llenen las plazas de condolencia, que los políticos y políticas se hagan a sumarse a este dolor de las familias y a esta cosa incomprensible de cómo una persona, en el periodo más vital que tenemos, cuando más gana de vivir, deseamos irnos. Esto podemos arreglarlo y los arreglamos con esto, arreglamos respetando su identidad, arreglamos, señoría, que las personas puedan estudiar. Mire, yo les voy a decir un dato muy importante. En mi época, mi época no, 15 años más atrás, 15 años atrás, solamente 15 años atrás, las adolescentes, las chicas de 16 años en adelante, el 80% terminaban en una esquina ejerciendo la prostitución. En estos 15 años, fíjense, el cambio cultural, que no va parejo a vosotros, que sois los que tenéis que legislar, pero el cambio de la mentalidad de la sociedad española en general, el 90% de los españoles está a favor de la igualdad de las personas trans. Y hoy, donde a mí me dieron una paliza la primera cuando tenía 6 años, pero hoy hemos cambiado la paliza por un abrazo, la tristeza y el aislamiento de los niños por desarrollo de habilidades sociales, porque están protegidos en las escuelas. Y hoy hemos conseguido, primero, con el amor y el acompañamiento de los padres, pero con el cambio del personal docente, que el 90% de las chicas están en España, hoy no están en las esquinas, hoy están en las universidades. Un logro que hemos conseguido desde el movimiento y desde el activismo, que aún necesita ese adelante y ese avance que esté garantizado por estos marcos jurídicos. Hemos conseguido también algo muy importante. Cuando hemos dicho la protección de la infancia, yo sé que los niños son objeto de manera frívola cuando se quiera atacar una ley. Es que los niños van a cambiarse el nombre sin el consentimiento de los padres, que los niños se van a hormonar. Tranquila, su señoría. Los niños no se van a hormonar sin el consentimiento de sus padres, ni se van a cambiar el nombre sin el consentimiento de sus padres, porque así lo estipula la ley. Los progenitores son los que tienen la tutela de los menores. Lo que sí los niños van a ser protegidos para que no sean maltratados, para que no sean golpeados de manera psíquica cuando se les está impidiendo el libre desarrollo de su personalidad, tanto en un centro educativo como en su propia familia. Todas nos alertaríamos y no aprobaríamos, como he dicho anteriormente, y aunque sea reiterativa, que un niño venga lleno de cardenales, porque esto lo vemos, pero a veces los niños trans van llenos de cardenales por dentro, que son esos cardenales los que le hacen querer perder la vida. Por eso es importante, y no importante porque lo diga yo, porque lo dice la Organización de Naciones Unidas. Los niños también tienen derecho a un nombre y una identidad. Lo dice el Tribunal Constitucional de España en 2019 sobre la ley 2007, ha dictado una sentencia de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional dice que excluir a los menores de la ley 2007 es inconstitucional. Solamente dice que hay que probar madurez y estabilidad. Probemos la madurez y la estabilidad de los menores. Me refiero para el cambio legal de nombre, algo que no va a competir a esta ley, porque esto solamente compete al Ministerio de Justicia y, por tanto, a una ley de ámbito estatal. Lo ha sacado a colación para que sepan ustedes cómo hasta el Tribunal Constitucional de España ve constitucional el reconocimiento de la identidad de los menores también. Y porque la dice también la ley de protección a la infancia del Estado español, que yo creo que esta ley también, de alguna manera, obligará a actualizar la ley de infancia de La Rioja. Y para que esté de acuerdo, para que no sean leyes incompatibles unas con otras, ¿no? La ley de infancia también. Y la ley, sobre todo, en lo que se refiere... ¿Eso es porque se me ha acabado el tiempo? No, no, no. Por lo que se ha acabado, se ha bajado el volumen. Bueno, entonces, ¿por qué? Digo, no he hecho que me ponga a hablar y no paro. No, 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 que va, que va. Entonces, digo que, señoría, relájense, queden tranquilas. No se han dado puntadas a la locura, sino que todo lo que tiene que ver está fundamentado en la jurisprudencia tanto de España como la jurisprudencia internacional. Y en lo que se refiere a los menores, pues en la Carta Internacional del Niño, donde habla que ante cualquier circunstancia lo que debe prevalecer por encima es el interés superior del menor. Y cuando se está impidiendo el desarrollo de la personalidad de un menor, se está vulnerando el interés superior del menor. Esto es lo que nos habla la ley. La ley nos habla de hacer más felices, de asecar la felicidad y la calidad de vida a los menores, a las adolescentes, a las personas adultas, a que sean tratadas con dignidad, en igualdad de condiciones, al resto de las demás personas. Y tengo que decir, bueno, pues que es que en España tenemos ya ocho comunidades con leyes específicas, leyes específicas Trump. Pero después tenemos seis comunidades que tienen leyes LGTBI, como puede ser Cataluña, como puede ser Extremadura, Murcia, Baleares, Galicia, Cantabria. Tan solamente fuera del mapa nos queda Castilla-León, Castilla-La Mancha y Asturias. Tres comunidades que no tienen ningún tipo de legislación. Pero las demás, de 17 comunidades, de 14, ya están legislando sobre la autodeterminación y sobre la protección a las personas trans. Pero también, ya le digo, lo dice la propia, harta está de decirlo el Consejo de Europa, la Organización de Naciones Unidas, creo que esta ley se fundamenta. Es una ley que llega tarde. Nos llega tarde a las personas trans, porque llevamos 45 años de democracia y 43 años de constitución. Yo creo que es hora que la Constitución también sea un paraguas para las personas trans. Es hora que también, y esto ha generado algo. Yo muchas veces digo, es una deuda histórica. Claro que es histórica porque lleva tiempo, pero es una deuda de la democracia. Y también esta ley es una ley de un acto de reparación. Hay que reparar lo que se ha hecho mal. Y también os quiero decir ya, por terminar mi intervención y someterme a las preguntas que ustedes tengan, quiero decir que cualquier derecho conseguido, cualquier derecho conseguido, es una victoria indiscutible para toda la humanidad. Y que los derechos de las personas trans no son un subconjuntos de derechos especiales, son los mismos derechos que tiene ya el resto de la ciudadanía. Pues muchísimas gracias por su atención y yo ya me someto a poder responder a las dudas y preguntas que su señoría estima en oportuna.